¿Qué hacer cuando miles y miles de niños faltan a clases por enfermedad y sin tener un seguro de salud? El gobierno todavía no encuentra una solución y por ello en las mismas escuelas comienzan a surgir iniciativas, como nos dice Teresa Rodríguez en el segmento de primer plano. Teresa. Gracias María Elena. Son miles las horas de estudio que muchos niños pierden en escuelas del país debido a enfermedades que hubiesen podido controlarse si los menores afectados hubiesen un seguro de salud. La cifra de niños sin seguro es millonaria y por ello algunas autoridades escolares están tomando cartas en el asunto. Lourdes del Río nos habla hoy en primer plano de uno de esos programas que podría convertirse en modelo nacional. El número de niños sin seguro médico en este país aumentó en más de 700.000 y sobrepasó los 9 millones el año pasado. Esa descomunal subida ha hecho que las escuelas se involucren cada vez más en la salud de los niños. En el condado de Miami-Dade, por ejemplo, se ha creado un programa que se llama Health Connect, Conexión de Salud. Esta directora de escuela primaria asegura que la implementación del mismo en su colegio ha sido muy exitosa. Puede dar exámenes físicos, puede hacer una llamada para prescripciones para la familia. En Health Connect participan una enfermera, una asistente y una trabajadora social que están en primera línea cuando un pequeño se enferma. Nosotros ayudamos porque le ahorramos el dinero a los padres. O sea, ahora usualmente uno tenía que ir al doctor y pagar los 100 dólares que hubieran cobrado por la visita más la medicina. Y ahora, o sea, nosotros lo podemos ver aquí y después nada más recetan y la medicina le viene saliendo mucho menos. Programas como este están haciendo una gran diferencia para millones de niños y sus padres a través del país. Los que participan en hacerlo realidad dicen que obtienen muchas satisfacciones en el proceso. El programa, que es un esfuerzo del Departamento de Salud, las escuelas públicas del Condado Miami-Dade y la Organización Fideicomiso de los Niños, beneficia a todos los pequeños sin importar su situación económica. Yo creo que es muy bueno para los padres que no tengan seguro médico porque aquí en la clínica lo pueden ayudar con lo que tenga sus hijos. Pero el programa va más allá. Se identifica una mayor necesidad de ayuda a los padres a navegar a través del sistema y conseguir ayudas como Medicaid, por ejemplo. A largo plazo los beneficios no solo son de salud. Y al final estos niños ya son capaces de poder producir mejor académicamente. Entonces también anticipamos que algún día vamos a poder decir que ha resultado de estos servicios. Los niños se están graduando y moviendo para educación post-secondario. Era Lourdes, El Río, en primer plano. En el caso de Miami, al menos una docena de agencias comunitarias aportan ayuda para el programa. La meta es que el 100% de las escuelas del condado Miami-Dade estén vinculadas al plan para el año 2011. Regreso contigo.